¡Vámonos! Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia súper interesante y de hecho la primera vez que puedo probar toda la gama de esquís en un solo día, en una sola mañana y es algo que no había hecho nunca todavía, así que de entrada es una experiencia magnífica poder probar toda la gama de esquís de Hagan, luego las fijaciones Fiji, Montana y diría que lo mejor es, bueno, ver que todos los esquís funcionan, ¿no? y que cada uno pues sirve para lo que sirve. A mí personalmente me ha sorprendido mucho los esquís más anchos que no había probado nunca esquís tan anchos, hasta 97 he probado hoy pasando por el 88, el 93 este de aquí y ver la facilidad con lo que giran, ¿no? Sí que esquís más polivalentes son los que he probado habitualmente pero esta gama ya más ancha, de patín más ancho, no había probado nunca y lo que me ha sorprendido es la maniobraría que tienen, ¿no? Son súper ágiles, tanto en giro corto como evidentemente en giro mucho más ancho y bueno, destacar que la verdad que ha sido muy interesante ver las diferencias entre los esquís y sobre todo, bueno, darte cuenta que al final cada uno sirve para lo que sirve, ¿no? Es decir, todos los esquís van bien, pero unos tienen utilidad en un terreno y otros tienen utilidad en otro terreno y bueno, para mí eso ha sido lo mejor de hoy, ¿no? Poder realmente, pues en una sola jornada poder de alguna manera, pues verificar que es así, ¿no? Sí, bueno